qué tal mis amigos de sembrando ciudadanía muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes cómo están una vez más arturo chérez les da la más cordial bienvenida y esta vez tenemos a propósito este es nuestro primer invitado que acepta que conste que he invitado a varios lamentablemente hasta el momento todos los que yo he invitado se me van negando por qué razón no sé por qué me tienen miedo no sé esto soy muy feo tal vez walter yo creo por ahí para ir rompiendo el lleno porque el mayor vino muy serio y bueno mi admiración y respeto por walter roa porque como todo militar bueno como la mayoría de militares porque como le decía hoy ante aumara llegó a tamo grande con tres horas y media de retraso él como militar llegó en punto increíblemente bueno faltando un minuto dos minutos todavía estaba su carrito estacionado aquí en la puerta de mi casa felicitaciones walter bienvenido a sembrando ciudadanía cómo estás arturo muy buenos días un placer estar acá en tu programa o un placer volverte a ver después de tanto tiempo y enviar un saludo muy especial a este hermoso pulver y decirles puede que estamos acá para resolver cualquier duda o consulta que se tenga si ya están enganchándose los amigos de sembrando ciudadanía ya comenzaron a visualizar cualquier inquietud que tengan amigos televidentes con confianza no más con confianza alguna sugerencia en me llegar yo estoy monitoreando el mismo tiempo desde la computadora el programa así que igual te recuéntanos un poco de tu persona por favor sabemos que es mayor ancianito bueno walter roa pasó al retiro bueno he nacido en el puente san francisco cruceta nacido y criado hasta la de 14 años donde bueno mis padres como una forma de corregirme porque me estaba desbandando me mandaron a estudiar al colegio militar de lima y postulé a la escuela militar de chorrío logré ingresar progresé la promoción agosto 31 de julio primero de agosto del 90 de los carros del 90 he trabajado en varias unidades he trabajado en varias zonas de emergencia sigo herido dos veces de bala estoy considerado como en este caso héroe de la pacificación actualmente tengo el grado de coronel para ser retiro con el grado mayor actualmente tengo el grado remunerativo de coronel y seguido ascendiendo porque yo tengo cédula viva o sea estamos considerados como el de la pacificación tenemos cédula viva soy una persona muy corriente como tú siempre lo has visto no soy que le digo nada del otro mundo soy una persona que si tiene que sentarse alguna piedra para reforzar si existe una piedra tiene que agarrar y que te digo comer su ceviche de caballo en una esquina se lo sigue se lo come no me hago problema siempre mi vida ha sido simple y sencilla y lo único que a mí me interesa como siempre lo he dicho es tratar de servir al prójimo y esa es la meta y la base que siempre hemos tenido y aparte como militar nos enseñaron a servir mandó a servirnos he combatido varias veces en el brae me decidió veces de bala como lo mencioné anteriormente pero bueno aquí estamos dios no debe tener de repente nos debe haber separado cosas mejores para el futuro y una de ellas creo yo que va a ser ganar la alcaldía de tamborand y lograr ese cambio que tanto anhela la población tamborandina claro tenemos buenos sueños bueno yo comparto algo similar contigo pero hay veces desde el camino no es fácil como te preguntaba llegar a la alcaldía es muy difícil también he sido candidato con la diferencia bueno y me tienes toda la razón no tienes tu cédula viva que es buena muy buena diría yo para tamborandina ahora porque si algunos candidatos ganan por ejemplo 35 mil soles al año como había ocurrido anteriormente postulan para ganar tres mil cuatro mil soles como alcalde tú que bueno 35 mil creo que hay uno nomás que gana 46 que es el señor seli que gana 46 mil 700 tiene clínica tiene cinco casas tiene una parcela de 20.5 hectáreas y gana 30 y gana 46 mil soles siendo médico y cuando pueda una consulta más de 100 más de 100 soles hay hay candidatos como el señor melete que gana creo que 6 mil 200 al año o sea nunca tiene contratos el señor creo que toca una sola vez al año el señor creo este también moreno creo que gana 9 mil soles al año y así sucesivamente con varios de los candidatos lo cual nosotros siempre lo hemos dicho y siempre lo venimos manifestando y siempre lo vamos a repetir donde está la verdad o estamos haciendo evasión de impuestos estamos mintiéndole al pueblo desde ahora haciendo evasión de impuestos porque eso se llama evasión de impuestos no declarar lo que realmente ganas el único que ha hecho una declaratoria de cómo se llama de lo que gana en realidad he sido mi persona que puesto creo que 158 mil 400 o 800 al año y es lo que realmente gano ahora ya disminuyó porque ya no estoy trabajando en que recortivo ahora como yo solamente estoy con mi sueldo militar que más o menos ahorita debo estar arriba de los 132 mil soles promedio es más bien que bien me gusta la gente transparente igual está excelente si es bueno felicitaciones sino pues por ahí dándole bueno yo solamente quisiera aclararte aunque voy a parecer imparcial de meléndez si es que tú me lo permites si mira en las de los datos que le ha puesto era justamente el año pasado y el año pasado tú sabes para un cantante te lo digo porque soy artista y nuestro amigo moroco que llega con 12 minutos de retraso también es cantante moroco una preguntita ya que llegaste por aquí quítate la mascarilla por favor no normal cuánto ganas tú como artista hoy en día después de la pandemia y yo dejé de cantar ya en tiempo de pandemia cuánto ganas depende de cada evento cada vez cada evento salía en grupo no salía a 500 en grupo de 500 a ti cuando te tocaba mínimo 200 200 más 200 más máximo 200 ya cuántos al año más o menos has tenido cuántos contratos al año de esos así bonitos has tenido porque yo tengo otros datos de esos bonitos ahora han sido son pocos porque más o menos de un número diez veces diez veces diez veces diez por dos mil dos mil al año más o menos se podría decir ya y de los chiquitos así cuántos contratos sí he tenido cantidad como más de 50 de cuánto más o menos cada contrato en esos salida de ochenta a cien bueno ya entonces yo es decir gane ganaba igual que lo que sin ser el cantante de renombre que es el señor velete arturo yo no reclamo yo lo único que digo es bien claro hay una probable evasión de impuestos sí a eso vale claro que yo siempre lo he dicho yo no soy la persona quien para juzgar a los candidatos al señor se le tendrá sus razones el señor meléndez tendrá sus razones el señor moreno tendrá sus razones el señor terrones tendrá sus razones etcétera pero yo sí creo una cosa si voy a candidatar en tampoco grande debo venir con la verdad desde el primer día y si no vengo con la verdad estoy mintiéndole al pueblo que me va probablemente a elegir desde ahí estamos hablando que ya vienen los problemas y ya vienen que te digo las mentiras yo siempre he dicho la única forma que el pueblo recupere la credibilidad en sus políticos en diciéndole la verdad y a eso tenemos que aspirar todos los candidatos a decir la verdad y de ahí partir porque es el principio inicial del cambio que tanto se necesita claro en este caso ya como que moroco me ahorro un poco el trabajo y ya no voy a dar datos de meléndez que se defienden solo no también lo mismo para otros candidatos que tú lo has mencionado él y tarrones etcétera etcétera bueno con favor siéntate un poquito más cerca que tu voz es más débil moroco es el entrevistador más 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 ponte acá mirándolo yo voy a ser el encargado de mirar la cámara si puedes un poquito más cerca para acá hacia mí mejor este es el problema de los programas en vivo pero ahí estamos excelente moroco bueno él va a ser el que hace las preguntas y las respuestas yo voy a ser el camarógrafo nada más como para que no me tengan miedo ya habíamos aclarado eso con walter a propósito walter moroco tu nombre completo manuel domingo sortís sí antes de comenzar con esto no sé algo que no se acostumbra en una en una entrevista común y corriente es la primera vez que el hombre incursiona en la prensa así que yo te pediría walter de favor un favor saso la hambre de la patadita de buena suerte si fuera posible yo te lo dije y te lo vuelvo a repetir tú me dijiste que lo puede entrevistar un joven que por primera vez inicia en el periodismo te dije excelentemente bien porque tenemos que dar oportunidad a esa juventud claro que va a ser el cambio y el futuro estamos grandes y desde ahora decirles como yo siempre lo digo no negarnos sino darles el apoyo esos jóvenes van a ser los que van a generar ese cambio nosotros podemos iniciarlo pero ustedes lo van a complementar y va bien mis más sinceras felicitaciones deseando de que verdaderamente sea tu vocación y que vayas por ese camino que tú te has trazado pero ese camino de desarrollo y cambio que tú quieres tanto personal como familiar y tú sabes que estamos que te digo porque queremos eso ustedes que son el cambio son el futuro nosotros ya como yo siempre le he dicho somos dinosaurios ya sobrepasamos los 50 años que hay gente que se me molesta cuando digo que muchos políticos son dinosaurios políticos pero bueno la verdad somos dinosaurios ya estamos viejos hay que ser realista 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 y sincero bueno dinosaurio pero no en política en política tienes dos tres años en política partidaria activo yo partida activo desde el año dos mil diecinueve ya tres años ya no eres el dinosaurio de los mil diecinueve no pero como candidato la primera vez o sea no tengo que te digo dos tres cuatro cinco campañas como algunos candidatos en mi primera campaña y esperamos que sea la de la ganadora no porque si venimos con esas ganas de generar ese cambio y demostrarle al pueblo de tamo grande que sí podemos cambiar depende de nosotros y depende de que os hagamos un trabajo honesto transparente justo y con gestión para generar ese cambio que nuestro pueblo quiere que es lo más importante recordamos que igual te robaba con la letra a el partido alianza alianza para el progreso moroco tus preguntas bueno este primeramente para empezar este quisiéramos bueno yo desde el inicio quisiera conocer quién es walter roba su persona y a quien lleva como en su lista de candidatos a regidores por la alcaldía correcto guarte roba es un mayor del ejército en situación de retiro actualmente coronel del ejército en situación de retiro en el grado remunerativo nacido en el puente san francisco en cruzeta mi padre fue que uno roba gonzaga mi madre julia burneo de roba bueno mi mamá como se llaman cuáles fereció mi mamá por el tema familiar de acuerdo y todo lo demás que se sentía mal decidió vender su la parcela de mi padre yo no estaba de acuerdo pero bueno son decisiones de ellas porque porque la parcela fue de ellos no fue mía decidieron vender y bueno salimos mi hermano tiene una parcela en la zona de puente blanco está considerado como el mejor productor del mango de todo el maíz de san lorenzo y creo que de todo el perú es una persona que ha experimentado con su cultivo y ha cambiado la realidad yo pasé al retiro por acción de armas fui herido dos veces en combate tengo 24 esquirlas de 12 días de bala en esta pierna y tengo 24 esquirlas de granada entre este brazo y esta pierna lograron sacar de las 24 lograron sacar que te digo 4 de 20 quedaron 4 que gracias a dios se han encapsulado ya no caminan sino poder irse a la a la vena y poder ir de repente pero gracias a dios ahí vamos soy una persona que te digo que incursiona por primera vez en política viene con toda la ambición y las ganas de generar ese cambio que nuestro pueblo necesita y así mismo decirles de que también que si queremos progreso y desarrollo tenemos que garantizar una excelente seguridad ciudadana la seguridad ciudadana va a ser la base del cambio de que cualquier pueblo necesita y eso es lo que nosotros traemos no solamente el proyecto de desarrollo en el tema agrícola proyecto de desarrollo productivo agua potable alcantarillado pistas y veredas sino también traemos lo que se llama mejoramiento de la seguridad ciudadana para que nuestro pueblo tenga la tranquilidad que merece y que pueda generar el desarrollo que desea muy interesante y su lista de bueno y lista de regidores como teniente alcalde va la señora jenny castro como primer regidor perdón como segundo regidor está yendo el señor héctor nima tercer regidor la señorita y la señorita abigail guzmán cuarto regidor el señor gustavo calle zeta quinto regidor la señorita lady sugey libia poma y esquen el sexto regidor está yendo la señorita perdón que el señor wilmer navarro navarro calle como séptimo regidor está yendo la señorita perdón la señora pasiria serna que imán octavo regidor el joven renato palacios noveno regidor está yendo como se llama el señor no perdón relato palacios noveno es la señora creo que es si no me equivoco no hay herreres el número 11 el 10 es obtulio vilela y el 9 que soy sincero se me fue no me acuerdo quién es el no tantos nombres no recuerdo exactamente pero en el camino me voy a haya tamara hernández tamara hernández ahí están mis 11 regidores en la número 9 la señora el número 11 y en este caso como se llama este con ella completaríamos prácticamente todos los 11 bueno para empezar esta entrevista que bueno ya dijo lo que tiene las propuestas que tiene en mente para nuestro pueblo para el cambio de tambor ande no solamente escuché unas cuentas no 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 te dije lo que más o menos debíamos hablar pero las propuestas tendrían a clarificarte ahorita vamos a analizar ahorita les voy a dar la primera recomendación moroco no hables al mismo tiempo que el entrevistado no cometas el mismo estúpido error que los de lima está hablando el invitado y ellos están metiendo su cuchara por favor déjame lo que termine luego preguntas ya listo listo vamos a ver vamos lógico moroco estamos para aprender hermano no te preocupes el único problema que tú como se llama tu chivo expiatorio soy yo porque a mí me abusó para que te enseñe hoy miento y me gustó la palabra me ha gustado dale moroco adelante mi hermano no te preocupes bueno empezamos con estas preguntas hablemos de uno de los problemas más importantes que es la seguridad ciudadana que es lo que tiene en mente usted para combatir a la delincuencia en este distrito de tambor ande ya que hoy en día muchísimas cosas me gustaría saber algo sobre sobre lo que tiene en mente usted bueno yo no te voy a explicar algo te voy a explicar el todo porque tenemos que explicar del todo lo primero que pensamos nosotros para poder generar un cambio real en tambor ande es primero que tenemos que pedir que el personal policial que tiene más de dos años en tambor ande se ha rotado el personal cuando pasa de los dos años empieza a generar camaradería amistad compadrazgo y muchas veces con personas que cometen actos ilícitos entonces ya no realiza las intervenciones y aparte que ya vemos al personal policial que ni siquiera patrulla no se le ven las calles de tambor ande más lo vemos en la carretera malingas en la carretera tambor ande en la carretera suyana en la carretera piura ahora que lo vemos haciendo no sabemos porque nunca hay personas detenidas ni tampoco vehículos como se van a intervenir o sea el depósito entonces debemos ser ser un techado de virtudes en el cumplimiento de las normas y disposiciones que emana el ministerio de transportes porque todos debemos estar con la documentación en realidad lo cual creo que no es aparte de ello nosotros eso es lo primero que le hemos considerado segundo todas las obras que se realicen en tambor ande deben estar controladas y supervisadas por la policía de protección de obras civiles no vamos a permitir que vea un delincuente que se cree el más bacal del barrio o una pistola del cinto a querer apropiarse de las obras porque según ellos ellos son los que como se llama tienen todo el derecho y al final le van a decir a la persona tú vas a cobrar 80 soles me das 30 mil tú cobras 50 que tal conciencia no lo vamos a permitir así de simple porque acá lo hemos dicho la delincuencia o aprende a trabajar o se va a estar morando porque lo vamos a perseguir igualmente a los vendedores de droga y soy el único candidato que creo que se pronuncia tan firmemente en decirleselos en su cara porque yo no les tengo miedo y yo he dicho bien claro si en algún momento me va a tocar que me toque pero si es luchando por el ideal y bienestar de un pueblo lo hago con mucho cariño ese es el segundo punto tercer punto nosotros hemos sectorizado a Tamo Grande en 5 subsectores 1 Tamo Grande 2 La Margen Izquierda 3 Malingas, Palominos y Tejedores perdón, claro 3, 4 la zona de CP3 con Cruzeta y 5 Valle Losinca, La Peñita y Pedregal ¿por qué? porque nosotros pensamos crear 2 puestos de auxilio rápido 1 en Arrita y 1 en Valle Losinca por el crecimiento poblacional que tenemos en esos lugares primero segundo el patrullaje en la margen izquierda en la zona de Malingas en la zona de Cruzeta la zona de La Peñita y la zona de Tamo Grande Tamo Grande centro motos porque las calles son muy estrechas acá no debemos meter camionetas porque las camionetas perdón jamás van a poder hacer una persecución adecuada dentro del casco urbano lo cual siempre cometemos el error de tener las camionetas pero muchas de esas camionetas no son usadas para el fin que fueron compradas es decir para patrullar y dar seguridad ciudadana ¿dónde están? trasladando funcionarios o sentados o como se llama metidos en una esquina o yendo a entregar documentos cuando no es su función nosotros le hemos dicho los vehículos de seguridad ciudadana deben ser para la seguridad ciudadana entonces Tamo Grande motos asentamientos humanos una camioneta la zona de la margen izquierda una camioneta con el personal del puesto de auxilio rápido que se queda en Arrita la zona de Malingas para los menores y tejedores con personal policial del puesto de auxilio rápido de Malingas que ya lo tenemos cruceta tiene comisería no hay problema con CP3 con la camioneta de cruceta más el personal de cruceta tenemos que coordinar con el alcalde que entre para que esa camioneta se ponga en servicio de la seguridad ciudadana porque para eso en Arrita adicionalmente a ello tenemos que mejorar las cámaras de videovigilancia existentes en Tamo Grande muchas de ellas ya están inoperativas creo que hay 15 inoperativas de las 40 que se compraron no tienen ni 3 ni 4 años y ya se malograron 40 perdón 15 entonces debemos recuperar esas 15 videocámaras y de repente ponerles una tarjeta de memoria de más capacidad porque hay más capacidad para tener mayor alcance e irlas perfeccionando en vez de comprar la misma tarjeta compremos una tarjeta que permita que esas videocámaras sean más potentes eso va a beneficiar a la población ese es otro punto aparte de ello pensamos poner videocámaras satelitales en los centros poblados siquiera dos por cada centro poblado a la entrada y a la salida eso nos va a permitir saber también lo que sucede en el campo porque Tamo Grande no solamente es Tamo Grande casco urbano es Tamo Grande asentamientos humanos Tamo Grande como se llama centros poblados Tamo Grande caseríos y a eso tenemos que enfocarnos hasta ahí estamos creo estamos claros vamos a otro punto que es importantísimo nosotros también hemos considerado traer una unidad de inteligencia operativa de la policía directamente desde Lima a coordinar con el ministro del interior pero que venga personal policial que sea que se pueda mimetizar con la población o sea un personal que nadie lo conozca acá porque si traemos los detalles lo van a conocer para que esos personal se encarguen de capturar a los vendedores de drogas filmarlos para que al momento que sean como se llama denunciados el fiscal no los suelte tenemos que agarrar y hacer un trabajo a ese nivel y si tenemos que agarrar y apoyarlos de repente con combustible con motos tendremos que verlos pero los vamos a apoyar porque lo que queremos es generar ese cambio y esa tranquilidad que nuestra población merece aparte de las videocámaras y todo lo que esté manifestado pensamos trabajar también con las rondas campesinas ¿de qué manera? primero previa coordinación con sus presidentes o sea con sus directivos para poder cambiar la realidad de Tampo Grande que ellos se sumen y aparte de ello donde haya rondas campesinas creadas equiparlas y donde no haya rondas campesinas ¿cómo se llama? creadas crearlas ¿para qué? ¿equiparlas con qué? no solamente como hacen siempre los alcaldes con chalequito que silbatito que látigo no tenemos que equiparlos completos aparte de su instrumentaria física más su látigo tenemos como se llama que equiparlos sí o sí con motofurbones cada cuatro caseríos para volverlos móviles o sea no tener una ronda campesina estática que cuando entró el delincuente cogió la moto y se fue ya no lo puede seguir pero si tú tienes una ronda campesina móvil lo van a ir cerrando por diversos sectores hasta que el señor cayó y a eso tenemos que apuntar capturar al delincuente para que el delincuente se sienta presionado y la única forma de demostrar que podemos hacer un buen trabajo acá en Namorande y los otros serían las tranqueras que también van a ser manejadas por el personal de las rondas campesinas aparte de ello nosotros hemos considerado que el personal de serenalgo que se contrate para trabajar en la municipalidad el 60% debe ser personal licenciado de las fuerzas armadas o integrante de las rondas campesinas o de las juntas vecinales y el 40% personal del entorno poblacional en general ¿por qué? porque ese 60% prácticamente va a ser los que nos dirijan los grupos ya que tienen mayor conocimiento de lo que es la disciplina y sobre ahí orientamos ese cambio que queremos adicionalmente a ello nosotros pensamos hacer capacitaciones para el serenalgo cada seis meses y aparte de ello capacitar a las rondas campesinas mediante congresos de rondas una vez al año y si podemos hacer capacitaciones con las rondas constantes previo acuerdo con su presidente porque ojo las rondas son independientes nosotros no vamos a sobrepasarlo sino que nosotros queremos trabajar de la mano con ellos y a eso apuntamos eso queremos y demostrarle a la población de Tampo Grande que si podemos generar ese cambio que tanto señala bueno en conclusión se podría decir que tiene pensado en no tener de ociosos a los serenalgos como hoy en día a mí en lo personal yo opino que mayormente paran en los celulares simplemente visten la vestimenta el chaleco de serenalgos por querer vestirlo lo que si me gustó de usted es que va a trabajar en conjunto con las rondas campesinas los serenalgos la policía inclusive traer este personal de Lima para combatir la delincuencia hoy en día que está muy fuerte en este distrito y bueno en ese punto si me quedó claro tiene buenas propuestas en el tema de seguridad ciudadana me faltó hablar algo sobre ese tema y es el tema de que nosotros también pensamos exigir que el personal policial existente en las diferentes comisarías esté en las camionetas de serenado y en las motos de serenado según la ley 27933 establece que el alcalde es el presidente del comité distrital de seguridad ciudadana y puede solicitar al comisario que se cumpla con la directiva 003 que establece y norma que todo el personal policial debe realizar patrullaje integrado dentro de los distritos y pensamos apuntar a eso que la policía participe conjuntamente con el serenado con el patrullaje integrado no solamente para los operativos sino en forma permanente porque el patrullaje lo tenemos que hacer en forma permanente y si quieren hacer operativos en las carreteras no hay ningún problema están los mismos vehículos de nosotros siempre que esos operativos se hagan con la limpieza y la corrección que el caso amerita y que la población desea si porque ese ese es el punto en la que más este más este como como le puedo decir que en mucho tiempo no me he dado cuenta que hoy en día los policías los 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 policías van y hacen operativos por querer hacerlo porque si un conductor un buen conductor se para y lo lo intervienen y el buen conductor pide documentación si es este este está permitido la intervención de hacer tal operativo en tal zona yo creo que los policías ahí ya este no haría muchos operativos ya tendrían en cuenta que el conductor tiene algo de conocimiento sobre reglas de tránsito perdón que meta mi cucharita disculpen que lo interrumpa hay una pregunta del público si dice que diferencia hay entre el personal especializado de lima y una persona capacitada de tamborande cual que cual sería la diferencia personal especializado de lima una persona capacitada de tamborande no me parece que la persona no ha escuchado bien como se llama la respuesta es personal especializado de la policía nacional traído directamente de lima experto en inteligencia para que se pueda mimetizar con la población y pueda realizar acciones de inteligencia en forma permanente contra la venta de drogas y las como se llame las bandas delincuenciales o sea no es una persona preparada de tamborande porque ojo en tamborande estamos hablando personal de serenado no tenemos personal de inteligencia preparado porque acá no tenemos un destacamento policial de inteligencia valga la aclaración a esa persona bueno que está haciendo la pregunta o sea parece que no ha escuchado completo lo que yo he expresado le hago la aclaración para que más o menos podamos hacer la corrección no vamos por ahí no es personal especializado de lima y de tamborande no es personal de inteligencia de la policía especializado es muy aparte personal de inteligencia se podría decir como policías civiles escondidos lo que era la policía investigaciones antiguamente algo así pero viejos lo recuerdan ustedes jóvenes todavía pero para ustedes jóvenes lo que es el terma ahora en Piura algo parecido pero es un personal que se mimetiza hace grabaciones compra drogas para poder ir agarrando y como se llama ubicándolos como se llama los vendedores de droga y con esas filmaciones al final el fiscal tiene que sancionar de ahí hay un determinado que te dé un determinado pesaje que se necesita para poder como se llama sancionar y sentenciar a esa persona o sea por ahí vamos y por ahí tenemos que mejorar esa propuesta es muy interesante ya que se mezcla más con los comercializadores de droga en este distrito porque hay bastante se podría decir y bueno ya aclarado ese punto de a la persona que hizo la pregunta pasamos con lo siguiente se podría decir bueno hablemos hablemos de agricultura estamos así en resumen no no cuál sería su compromiso para con los agricultores ya que hoy en día se sienten olvidados por las autoridades de ese distrito tecnificarnos la única forma de que nuestra agricultura que te digo resurja y vuelva a renacer tenemos que tecnificarnos acá desgraciadamente muchas personas yo les he escuchado hablar no esperamos la reforma agraria yo les digo una cosa el problema es de que muchas veces agarramos si nos dejamos llevar por lo que se expresa en los medios de prensa y por las televisoras y reforma agraria que se medio hay que entrar como se llama el diccionario el diccionario es muy claro reforma agraria dice redistribución de las tierras cuando una redistribución de las tierras no es una solución lo que tenemos es que empezar voy partiendo por un principio ahí te voy a explicar lo que pensamos hacer lo que tenemos que hacer en la en el tema agrario para empezar es no redistribuir las tierras sino a los agricultores pequeños orientarlos a que mejoren mediante tecnificación mediante de repente bonos que puedan venir pero en abono para esa gente de repente acá tenemos que prever sí o sí tener personal especialista la casa del agricultor tiene tres profesores al mando y que trabaja en la casa del agricultor no ha gestado un solo proyecto de desarrollo ni siquiera un perfil entonces ¿qué tenemos que hacer? poner dos ingenieros agrónomos un ingeniero a la cabeza un segundo un economista que sea el gestor de proyectos técnicos como se llama sotelistas técnicos agrónomos para que eso puedan agarrar y orientar y guiar a los agricultores eso ¿cómo lo complementamos? con días de campo para hacer las demostrativas capacitaciones constantes aparte de ello tenemos que tener un laboratorio para que el agricultor pueda hacer análisis de suelos de plantas abonos poliares microbiológicos de residuos mucha gente dice no, pero ¿qué será de residuos? eso es lo que les van a exigir de aquí a dos años que la única forma que un producto salga al extranjero debe haber hecho análisis de residuos ¿qué es el análisis de residuos? yo agarro y fumigo mi planta con insecticida porque tengo una plaga pero muchas veces la planta por desgaste no logra eliminar toda la toda la insecticida ese es el residuo con el que va al extranjero o al momento que te digo de abonarlo aboné con un producto no permitido y ese es el residuo que va al extranjero entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? que ahí nos va a salir cómo está la planta para poder exportar pero si también a esa planta le hacemos un análisis la vamos a mejorar y si esa planta antes producía dos jabas de mango ahora te va a producir seis pero poniendo porque el laboratorio te va a botar y te va a decir a la planta le falta nitrato calcio, sodio potasio, zinc etcétera, etcétera o boro por decirlo pero nosotros ¿qué hacemos? vamos a la tienda y compramos diez bolsas de uria y abonamos pero ya muchas veces el cultivo está saturado de uria entonces tenemos que mejorar para que darle al cultivo lo que necesites igual como cuando nosotros vamos al médico el médico te dice tu batería de exámenes te vas, te sacas perdón, de análisis te vas, te sacas análisis y al final el médico te dice ah, acá está esto es lo que te falta te faltaba calcio y nos tomamos como cerca de nos sacaron como 50 análisis o sea, diferentes ¿no? y pagamos por los 50 cuando solamente nos faltaba calcio igualmente está la planta tenemos que orientar para que el agricultor mejore y nuestros agricultores cambien aparte de ello tenemos que ver como por intermedio del ministerio de relaciones exteriores podemos llegar al extremo de hacer congresos de nuestros productos principales en el extranjero en Holanda en Alemania en Suiza en España porque lo hace Chile Chile tiene creo que el mismo hectareaje que tiene Piura en todos en todos y produce diez veces más que lo que produce todo el Perú es increíble pero acá nosotros no le damos la importancia a la agricultura no hay una sola autoridad que se haya preocupado con la agricultura no hay una sola autoridad que busque el mejoramiento de nuestros agricultores haciendo los días de campo visitando las parcelas o sea orientando a nuestros agricultores cómo tienen que abonar cómo tienen que podar qué tipo de sellador usan en la poda etcétera por eso te digo el laboratorio es parte importantísima del desarrollo de nuestro distrito pero aparte de ello también tenemos que ver algo que es que poco a poco también tenemos que mejorar todas las vías de transporte para que nuestros agricultores sus productos los puedan sacar en las mejores condiciones aparte de ello tenemos que realizar un encementado casi de un 40% de todos los canales principales si podemos hacer el 100% sería maravilloso de los canales principales en conjunto con la junta de usuarios para evitar la pérdida de nuestro líquido de elemento que es el agua nosotros por el intermedio de los canales no encementados perdemos una cantidad bármara de agua y la otra cantidad de agua que se pierde es por la no digitalización de las compuertas ya las compuertas deben ser digitales deben estar con un sistema deben tener un chip para saber hasta cuánto de agua le pone el agricultor y eso que esté registrado en un sistema de cómputo dentro de la junta de usuarios porque el aforador llega ya muy bien cuánto 20 muy bien pero por ahí ponte 20 más te dejo 50 lucas 40 litros y tenemos 20 litros de pérdida de agua perdemos por los canales perdemos por los aforadores ojo yo no hablo de todos los aforadores hay aforadores muy buenos pero también hay unos aforadores que no creen en nadie perdón la interrupción dijo el alumno qué proyectos y dónde los va a gestionar en lo que se refiere a la tecnificación de riego en el valle de San Lorenzo y sobre todo con qué financiamiento el financiamiento es el gobierno central todos los canales de riego tienen que hacerse los expedientes técnicos para poder agarrar y mejorarlos pero ojo tenemos que hacer canales de riego reales es decir que tengan una excelente compactación no como los canales que se han hecho anteriormente que no tienen ni 5 años y ya la luz está levantada o sea tenemos que hacerlo de tal manera que puedan perdurar en el tiempo como los canales que se hizo cuando se hizo la colonización San Lorenzo canales que tienen más de 70 años y siguen manteniéndose a eso tenemos que apuntar y si tenemos que visitar que te digo como se llama para hacer análisis permanentes de suelos calicatas para hacer los análisis etcétera tendremos que hacerlo para que los canales queden bien hechos el dinero gobierno central mediante expedientes técnicos y los expedientes se van a hacer en coordinación la junta de usuarios previa a coordinación con el presidente de la junta porque también queremos saber hacia donde apunta el presidente de la junta si quiere trabajar de la mano con nosotros y trabajar de la mano como se llama con nuestros agricultores el dinero gobierno central ahora si hay dinero que podamos traer de repente para un mejoramiento adicional de compuertas mediante embajadas que te digo de repente como se llama la comunidad europea la comunidad internacional inclusive dentro de ello para mejorar el laboratorio o a lo que nosotros aspiramos que todavía no lo prometemos porque tendríamos que ver el dinero y ver cómo se puede hacer para conseguirlo sería una planta de procesamiento multipropósito que eso tampoco grande lo necesito urgente para que nuestros agricultores no solamente les compren el mango que se puede ir en extranjero sino el resto de mango de descarte comprarlo para hacer jugo comprarlo para hacer deshidratado de mango etcétera conservas etcétera etcétera a ello tenemos que aspirar dale el valor agregado a nuestro producto es la única forma que podamos cambiar como siempre yo lo he dicho nuestro valle y ello también o sea decirles algo ¿no? de que la asociatividad es base del desarrollo pero la asociatividad en el buen sentido de la palabra aquí hemos tenido tenemos dirigentes que yo los veo que salen en fotos en Berlín en Ásterdam salen en París en la Torre Eiffel que bonito pero cuando viene lo único que sabe es decirle al agricultor visitamos Francia el país francés está muy contento con el mango que mandamos ¿y cuánto has traído el billete? ah y nos manda saludos ¿y cuánto has traído el billete? y dice que nos vaya muy bien ¿y cuánto has traído el billete? ah y también estuvo muy bonito el paseo nunca trajeron un real se hacen los locos entonces ¿a qué viajan? yo puedo mencionar dobles pero prefiero mantenerlo ahí ¿ya? pero yo siempre he dicho si tú vas a viajar fuera del país es para que traigas utilidades económicas a nuestro pueblo o a nuestros agricultores si vas a hacer un viaje gastándote la planta de los agricultores para que tú hagas turismo hazlo con tu plata hazlo con tu plata es lo mismo que pasó con el señor Madrid visitó creo como cuatro países en el extranjero con la planta de la municipalidad y no trajo un centavo al pueblo entonces yo creo que eso tiene que cambiar viajes se pueden hacer si que se vaya el regidor de repente que se vaya un economista que tengamos o de repente el gerente de presupuesto para que realice una exposición y pueda traer si necesita la presencia del alcalde bueno recién se viajará porque nosotros tenemos que estar acá con cosas más importantes dar solución a los pequeños problemas de nuestra población en forma inmediata y los problemas grandes irlos encaminando para darles la solución mediante expedientes técnicos no viajar acá los alcaldes como se llama los dirigentes no deben ser viajeros que cuando quieran viajar que viajen con su plata y vacaciones por eso digo la asociatividad también es importantísima pero siempre y cuando los agricultores quieran sumarse y nosotros tenemos cinco proyectos de desarrollo que también van a la mano con lo que es el lago uno de ellos es la crianza de pollos y gallinas ponedoras uno por cada centro poblado tenemos que crear empresas y queremos tener desarrollo y queremos tener progreso diez proyectos de crianza de tilapia diez proyectos de crianza de abejas diez proyectos de crianza de cuyes y pensamos realizar inseminización artificial al ganado cabribe existente y generar zonas verdes para que ese ganado pueda comer para volvernos productores de leche queso quesío manjar blanco con la tierra la única forma de generar cambio en un municipio es teniendo oficinas paralelas a la municipalidad que sean de la municipalidad que puedan generar desarrollo progreso y cambio en nuestro pueblo acá la agencia empleo sea la municipalidad y si se cerró ya la contratación de personal la gente no tiene donde se acabó el mango la gente viene a la muni entonces si tenemos empresas paralelas nuestra población va a tener mayor cantidad de fuentes de trabajo y esas fuentes de trabajo van a repercutir en su economía familiar pero tenemos que hacerlo no es solamente decir oye no miren saben que ya yo tengo 500 seguidores muy bien los 500 los meto a trabajar en la municipalidad y me tiro el presupuesto de la municipalidad no vayamos teniendo correcto yo tengo 30 personas en mi equipo como se llama que corre conmigo en mi plan de gobierno yo no tengo 400 500 como tiene señor Moreno tiene señor Meléndez tiene señor Seño yo no tengo esa cantidad pero son 30 personas o sea yo no tengo compromisos mañana con esa persona lo que yo quiero es que la población escuche y entienda la verdad que un candidato viene con la verdad y se la dice como debe decirlo no como candidatos que van y le prometen al pueblo que un poco más le van a bajar la luna para que les ilumine su casa para que no gaste luz eléctrica y cuando ganaron no conocen a nadie nosotros no nosotros queremos y le venimos diciendo la verdad queremos ese cambio y a eso aspiramos y decirles a nuestros hermanos agricultores yo soy hijo de agricultor soy hermano de agricultor y si podemos cambiar la realidad de la agricultura con trabajo con tesón con honestidad y con gestión depende de nosotros vamos para adelante y con fuerza y con fe yo creo que nuestros hermanos agricultores nos van a apoyar bueno en ese en ese punto si este ha dejado muy claras las cosas para con los agricultores en conclusión usted no va a tener bien presente al agricultor no lo va a tener olvidado como como hoy en día quizá eh las autoridades lo tienen olvidado ¿no? el 85% de nosotros somos agricultores vivimos de la agricultura y si el 85% vive de la agricultura tenemos que agarrarle ayudar a sobrevivir la vez pasada por ejemplo a mi me preguntaron en una entrevista con Trinidad Noticias y me dijeron ¿qué opina usted de la minería? yo siempre he dicho la minería no va solamente trae atraso trae pobreza y subdesarrollo a los pueblos pero también tenemos que hacer algo para que esa minería nunca llegue a Tampo Grande es decir impulsando el desarrollo de nuestros agricultores tecnificándolo y eso va a conllevar que nuestros agricultores se vuelvan productivos y si vuelven productivos su economía mejora si mejora su economía estamos hablando que despegan y aparte de eso los jóvenes que son sus hijos van a poder estudiar y si son jóvenes estudios son el futuro de Tampo Grande y nosotros los dinosaurios desaparecemos del mapa de la política a eso tenemos que aspirar si me gustó su respuesta bueno ese punto de la agricultura está más que claro pasamos con la siguiente pregunta con el mejoramiento de carreteras algunas zonas rurales piden apoyo a las autoridades para el mejoramiento de carreteras o trochas carrozables ¿cuál sería su plan para apoyar estas zonas rurales de este distrito? simple para empezar tenemos que hacer dos carreteras principales queremos generar desarrollo 23.5 CP6 y la carretera Locuto Santana Piura por donde debió haber sido inicialmente donde hay 14 caceríos en el camino y prefirieron llevarla por la zona al kilómetro 21 porque ahí estaban los terrenos de Alan García Trellen Lara Meche Cabanía Jorge Castillo no debemos seguir engañando al pueblo la debe ser por esa zona y aparte de eso que si hacemos esa carretera la gente de Valle Los Incas La Peñita van a cruzar el río el tiempo que se pida con su mototaxi llegan al otro lado toman su bus y están en Piura o están en Tampo como se llama o en Tampo ya no tienen necesidad como se van a irse a dar la vuelta a Pira Piura por su llena o dar la vuelta por Tampo Grande si no se van a en forma directa mantenimiento de los chagas arrozables una vez al año ¿por qué prometemos una vez al año? porque no podemos tampoco prometer más estamos hablando que tenemos 10 centros poblados para Tampo Grande 11 más un mes de mantenimiento de maquinaria están los 12 meses del año entonces ¿qué es lo que nosotros le prometemos? es de que vamos a hacer mantenimiento una vez al año incluyendo laterales para mejorar como dije hace un momento las vías de nuestros agricultores pero no lo que están haciendo ahorita que te digo la Junta de Usuarios y la Municipalidad que es mandar una cisterna con una motoniveladora mandar una motoniveladora si hay necesidad rellenar con los bolquetes y aparte de eso mandar un rodillo el rodillo compactador te asegura que una trocha carrozable si quiere que dure unos 6 a 8 meses pero no como ahorita que se van y a los 20 días la trocha no sirve para nada es decir petróleo botado al agua cuánto cuesta reparar el rodillo vibratorio que tenemos acá que es un creo que es un antinamá creo no me acuerdo la marca ahorita porque yo como se llama cuando trabajé acá pude conocer varias cosas de la municipalidad y ese rodillo se puede reparar cuánto creo que cuesta algo de si no me equivoco me hablaron de 5 mil dólares y por 5 mil dólares tenemos parado entonces es necesario pero hacer trabajo bien volvemos a lo mismo no yo trabajo yo estoy haciendo trochas pero una trocha que tiene unas 20 días no está solucionando el problema cuando tú quieras hacer algo tienes que hacerlo de la mejor manera porque los dineros no son del alcalde los dineros son del pueblo y son para el pueblo acá se confunden acá creen que el alcalde es el dueño de los dineros y el dueño del pueblo cuando el alcalde solamente es un asalariado del pueblo que le paga un sueldo para que lo represente así de simple usted está siendo bastante claro en esto de de hacer mantenimiento una vez al año cosa que se podría decir en otros candidatos dirán una mentira usted está diciendo lo que va a ser realmente y una 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 trocha carrozable es decir reparada al 100% no como como usted dice que mandan este una motolivelador y esa claro a hacer que se podría un mantenimiento pequeño usted haría un mantenimiento hecho al 100% como para que dure bastante tiempo a eso tenemos que aspirar moroco segunda sugerencia procura no el entrevistado es el caballero el entrevistado no eres tú ya no si si no disculpa que sea público pero yo creo que así aprendemos juntos adelante moroco preguntas preguntas solo preguntas hablemos del agua potable para la margen izquierda de tamo grande como lo como lo solucionarían los centros poblados locuto la rita el papayo el carmen y varios centros poblados que hace tiempo piden apoyo a las autoridades de este distrito y que hasta hoy en día nadie ha dado solución para empezar te hago una pequeña aclaración no lo tomes a mal siempre es bueno aprender en la margen izquierda tenemos dos centros poblados dos uno que es locuto y el otro que es como se llama sandana que son municipalidades delegadas como yo la rita todo eso representa claro está considerado como caceríos etcétera no por ejemplo la greda antigua la greda novia etcétera pero bueno para estar dentro de los 10 centros poblados que tiene tamo grande aparte de ello bueno respondiendo a tu pregunta la margen izquierda es un tema muy álgido y yo ayer estuve en una reunión de la margen izquierda y le pedí disculpas a su población por utilizar también el tema del agua potable no como caballito de batalla sino que explicarles cómo lo voy a hacer porque siempre los candidatos lo han utilizado como caballito de batalla y nunca hacen nada nosotros por ejemplo la rita el señor Madrid dejó poniéndoles agua potable pero agua potable salada o sea donde no le ha dado ningún tipo de solución a esa población lo único que el agua le sirve para bañarse porque igual siguen gastando 30 soles en agua para lavar y agua para poder que te digo tomar y para poder preparar sus alimentos nosotros ¿qué pensamos? partamos desde lo que es Callejones Dios nos mire San Martín ahí que hay más está Dios nos mire Callejones Casarana ahí en Casarana tenemos el agua ¿qué tenemos que hacer? buscar la corriente de agua y hacer un tanque elevado donde podamos agarrar y distribuir esos 5 acaceríes seguimos avanzando llegamos a la zona de la rita la rita tenemos que ver es un problema muy álgido porque ya se han hecho preparaciones de pozos tubulares y el agua que sale sale entonces tenemos que ver si encontramos una corriente permanente de agua dulce permanente de agua dulce hay una empresa en Piura que bueno manifiesta que ellos se encuentran en el agua dulce donde se encuentran y solamente se les paga bajo resultado entonces nosotros estamos viendo esa probabilidad para la rita ellos dicen que han encontrado agua dulce en el desierto sería maravilloso pero te vuelvo a repetir tengo mis ciertas reticencias porque tendríamos que ver la rita es el problema más álgido lo que es Casarana 2000 esas zonas yo creo que no tenemos mucho problema porque el agua hay nos venimos a la grada antigua a la grada nueva tenemos agua que se encontraba en un pozo tubular a 16 metros entonces hay agua dulce podemos dotarlo de agua dulce ahí tampoco tenemos problema lo justo no tenemos de donde traer el agua pero yo si he dicho bien claro tenemos que mejorar la planta el tratamiento de agua potable está por grande porque ya tiene más de 30 años es un elemento blanco porque ya no funciona como debe funcionar tenemos que hacerla de nuevo y mejorarla para poder mejorar la captación de agua y darle mayor cantidad de agua a nuestra población en Tamborano siquiera de 6 a 8 horas al día y si podemos 10, 10 horas aparte de ello en la zona de CP3 tenemos que buscar donde comprar terrenos para hacer que te digo mediante reservorios nuestra zona nuestra despensa de agua permanente para Tamborano para mi subir el agua hasta del canal Tablazo hasta como se llama el Cerro Lerío para mi no me parece porque se gasta demasiado que te digo el tema de luz entonces buscar una zona donde podamos bajarla por gravedad comprar esos terrenos y bajarla por gravedad y eso va a conllevar de que nosotros que te digo tengamos un flujo constante y permanente como se llama de agua y el abastecimiento mejore para nuestro distrito y de ahí estaríamos hablando que tendríamos una llave independiente para poderle dar agua en forma directa al oculto pero no como anteriormente lo hicieron y presentaron un proyecto lo dejaron a medias y esa pobre gente sigue sufriendo con agua si no ya que te digo de repente si necesitan un tanque elevado al otro lado tendríamos que estudiarlo o si puede llegar en forma directa desde acá por gravedad hasta allá tenemos que hacer si pasamos a la zona de Nuevo Coto Coto Alto Coto Bajo el Carmen San Martín de Acostura el agua la podemos traer de la zona de frente señor de los milagros o sea que ayer habló un candidato creo que fue el señor Tito Salazar que hay candidato dice que propone hacer columnas para pasar el agua el problema es que cuando uno no conoce no puede tomarse la libertad de hablar nosotros hemos prometido columnas empotradas en el río para que puedan asegurar el normal flujo del agua por tubería hacia la margen izquierda porque ahí tenemos el canal que es esa zona del señor de los milagros llega casi hasta el río se haría un reservorio y de ahí se impulsaría un tanque elevado que sería de la margen izquierda y le daría agua a esa zona la zona de Santana tiene agua de la zona del cementerio abajo pero si no es suficiente la capacidad tendríamos que incluir a Santana Progreso Alto Progreso Bajo la Obría y a como se llama este el otro pueblo Punta Arenas los incluiríamos con el agua que podríamos traer de la zona del canal Daniel Escobar que es lo mismo que tenemos que hacer en la Peñita el canal Daniel Escobar de ahí podríamos allá en la Peñita está más cerca el canal porque llega hasta una zona de terreno donde se harían los reservorios en la zona de la Peñita y dejaríamos de lado ese proyecto que tanto viene manejando el señor Cristian Carreño de hace más de 20 años de 252 millones de soles para agua potable y alcantarillado de la Peñita cuando ni siquiera tienen terreno para hacer la laguna de oxidación donde van a botar el coliforme fecal yo creo que es momento de dejar de engañar a la población y solamente para temas electoreros agarrar y sacar proyectos que jamás se van a dar en la vida este proyecto no te va a costar 252 millones yo no creo que cueste más de 40 millones de soles y es un proyecto más viable por el costo reducido que tiene en relación al que están proponiendo el señor Carreño y se lo digo así con toda la claridad del caso 252 millones no le va a dar el Estado y es bien difícil y que le alcance para hacer como se llama alcantarillado imposible se lo digo y bueno lo repito y lo mantengo aparte de ello la margen izquierda como te dije es la zona de Progreso todas las zonas Progreso Santana y todo lo demás viene del canal Daniel Escobar usted tiene usted tiene ya conocimiento sobre sobre esto del agua potable en diferentes partes del distrito en los centros poblados dígame usted habló sobre el agua potable aquí en Tampo Grande de 6 a 8 horas sería diario o como nuestra aspiración es a que sea diario diario a que sea diario el problema que tenemos acá te voy a explicar tenemos una planta de tratamiento que es muy pequeña y esa planta de tratamiento cuando impulsa el agua ya tratada a los tanques elevados se llenan los dos tanques elevados tú abres la llave el tanque el cerro y se basea entonces el agua no llega al total de casas ¿por qué? porque ya no tienes presión porque la casa la ¿cómo se llama? la planta de tratamiento se quedó sin agua entonces hasta que vuelva a cargar y vuelva a impulsar tú tienes un desfase ese desfase tienes que evitarlo tú tienes que tener planta una planta de tratamiento grande que te permita agua permanente hacia los tanques para que tenga una fluidez de corrida rápida y precisa y que pueda llegar a la mayor cantidad de hogares en esta zona en ese caso ya se podría decir que para abastecer mayormente ya toda la población toda la población esa es la meta esa es la meta y la zona de los asentamientos humanos que tenemos que todavía continúan teniendo hilos de una vez ya pelear para que esa gente pueda tener que te digo ¿cómo se llama? en este caso alcantarillado que tengan porque yo me imagino en la época de sol cuando hace sol a las 12 del día tratar de comer ahí miércoles imagínate con la pestilencia que debe salir de los hilos entonces tenemos que darles la calidad de vida que nuestra población merece la calidad de vida y también o sea tenemos gente con la cual hay que luchar que genera contaminación botando sus desagües a los trenes esa gente tiene que entender de que tienen que hacer sus hilos y si no no hay ningún problema se le pone la multa y se les tapea como se llama los desagües que van a los trenes tenemos que cambiar tenemos que hacer mucho nuestra población espera un cambio y eso es lo que nosotros prometemos y traemos bueno en conclusión usted daría casi ya la solución al agua potable en la margen izquierda casi completamente yo calculo que debemos estar hablando de un 70 a 100% mi meta es 100% pero me contentaría con un 70 yo creo que esa población es la más golpeada y la más utilizada por todos los gobernantes y es momento en que esa población obtenga y que te digo llegue a conseguir lo que merece y lo que merece es el desarrollo y cambio de sus zonas y sus poblaciones viviendo como seres humanos o sea en las mejores condiciones porque muchas veces nuestros pobres hermanos de la margen izquierda nuestras autoridades los abandonan o sea piensan que solamente son que te digo votos en una en una elección política y ellos no son votos son seres humanos que merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo y deben dejar de ser usados por nuestros nuestros candidatos para elegir el SIDO como se llama distrital de Campo Grande a eso tenemos que cambiar exactamente usted viene a decir toda la verdad o sea no viene por por querer ganar votos usted viene y dice las cosas claras no como otros que si bueno se se van a a engañar a la margen izquierda que van a dar agua potable ese ese problema viene de alguien y a usted daría como usted dice un 70% de solución bueno tema aclarado sobre el agua potable pasamos a lo que es el tema de medio ambiente como yo personalmente he notado varias calles de este distrito hay personas o vecinos que sacan la basura de sus viviendas en las esquinas de cada cuadra yo he podido observar aquí en algunas calles que dejan la basura en medio de la calle y bueno si yo digo que si un turista viene de visita se lleva una mala imagen de este de este distrito que somos antigénicos se podría decir que solución daría a usted a este problema para empezar lo primero que tenemos que hacer es ponerlo de acuerdo cuáles van a ser las horas de recojo el problema de que acá normalmente los vehículos de la basura salen cuando se les ocurre y no tienen un plan de recojo de basura tenemos que tener un plan de recojo ese plan de recojo va a decir que la calle tal la calle tal la calle tal y la calle tal se les va a recoger la basura entre las 7 y 7.45 previo recorrido de esos vehículos en la zona tal tal y tal se les va a recoger la basura entre las 7.45 y 8.30 y así detallado y eso tenemos que irradiar solo a la población para que la población saque su basura en esos horarios y no estemos sacando la basura a la hora que se nos ocurra ese es punto uno punto dos nosotros hemos prometido acá que tenemos que hacer rellenos sanitarios nosotros prometemos tres rellenos sanitarios en Tampo Grande pero haciendo el análisis yo creo que van a tener que ser hasta cuatro incluyendo el de Cruzeta porque la basura que producimos es bárbara 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 la cantidad y tenemos que empezar a enterrarla porque la basura nosotros la quemamos generando que el aire se contamine de metales pesados y por qué metales pesados quemamos plástico quemamos cartón quemamos vidrio quemamos latas y todo eso genera metales pesados esos metales pesados contaminan a nuestros niños nos contaminan a nosotros y contaminan a nuestras plantaciones tenemos que construir rellenos sanitarios la vez pasada cuando yo lo propuse la gente se espantó los candidatos se espantaron no pero si cada relleno cuesta como un millón de soles cuatro millones de soles de dónde la van a sacar nosotros le dijimos claramente lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer acá es algo claro preciso y conciso cuál es lo claro preciso y conciso que tenemos que hacer los rellenos sanitarios para enterrar la basura y que la gente deje de quemarla y un proyecto como se llama de poner que te digo contenedores en diferentes zonas del campo donde la gente ya no bote la basura en la pista porque muchas veces si no la quemamos salimos con trabolsita en el mototaxi vamos por la pista la tiramos listo va acá y seguimos avanzando pero estamos generando contaminación entonces poner de repente contenedores donde podamos y que vayan los vehículos y las recojan y las lleven a los rellenos sanitarios nosotros proponemos un relleno por año un relleno sanitario por año pero también tenemos que mejorar el tema del recojo como te dije por los horarios un plan de horarios y aparte de eso tenemos que pedir de donación o ver la manera de conseguir por el proyecto Yika con Japón la dotación de máquinas para poder cubrir toda la densidad geográfica de Tambo Grande en cuanto al recojo de basura o sea la zona rural la zona urbana asentamientos humanos todo para poder darle un mejor trato a la basura de nuestro distrito adicionalmente a ello nosotros también hemos manifestado algo que también ya tenemos que empezar a separar la basura o sea separar la basura que te digo con bolsas diferentes para que también como se llama lo que es lo que es el plástico vidrio etcétera se vaya separato para que nuestra gente que te digo que son los recicladores puedan tener un ingreso diferente y esa basura sea recogida por nuestros recicladores y la otra por los vehículos que son como se llama encargado de reconectación en ese punto de poner horarios aquí en este en el distrito y persona que no saque su basura en ese horario o sea ya no tiene derecho a poner su basura y la saque al día siguiente y si no utilizaríamos las cámaras de videovigilancia para aplicarle la multa respectiva porque tenemos que llegar a aplicar multa o sea si nuestra población no quiere entender a pesar de que se les capacite tenemos que agarrar y aplicar las multas del caso primero educativas y posteriormente multas que tienen que ser como se llama reales porque la única forma de generar un cambio muchas veces es traumático pero si queremos un distrito digno progresista y con aspiraciones a ser provincia tenemos que generar ese cambio en ese punto aclarado me gustó su propuesta con el medio ambiente y bueno con el deporte con el deporte ¿cuál sería su propuesta para mejorar el estadio municipal de Tampo Grande porque es un es un problema que ya de años viene viene este siendo un problema pues no no tiene no cuenta con el GRAS que que es conveniente para hacer un evento deportivo ya que a veces nuestros equipos tamborandinos tienen algún evento deportivo con diferentes equipos fuera de la región o de la región mismo ¿cuál sería su solución a esto? me como se me me refiero al GRAS sintético y a las tribunas se podría decir bueno para empezar nosotros que tenemos que renovar en nuestro estadio sí nuestro estadio que te digo tiene que ser el ícono de representatividad el deporte enamorado y no tenemos ni siquiera tribunas tenemos unas tribunas pero que no tienen techo cuando la gente va a expectar tienen que llevar dos botellas de agua una para mojarse la cabeza y otra para tomar porque el calor no se aguanta entonces ¿qué tenemos que hacer? primero tenemos que hacer tribunas que tengan una capacidad siquiera de 3.000 a 5.000 aficionados tendríamos que ver cómo se va a conseguir el dinero también tenemos que ver de dónde va a sacar si el gobierno central no nos puede dar o lo podamos sacar en forma directa de repente que te digo de lo que es el recurso directamente recaudado tenemos que hacer un análisis de costo cuánto nos costaría hacer todo el estadio ese es uno dos tendríamos que sacar parte de la tierra del estadio y ¿por qué? porque es tierra como se llama que es salitre y mejorarla con tierra como se llama agrícola para poder agarrar y sembrar un gras que perdure y se reproduzca en el tiempo eso yo creo que no es difícil tenemos que tener una cancha atlética nuestro estadio tiene que tener una cancha atlética que permita entrenar a nuestros como se llama deportistas porque de repente podemos sacar atletas de acá lo está sacando muchos distritos muchos departamentos lo que nosotros no podemos hacer y parte de lo que es el riego del estadio lo estaríamos haciendo con el agua de la piscina hay una piscina que dejó el señor Moreno bueno que ahora lo utilizan como basurero tendríamos que agarrar limpiarla ponerle la loseta que necesita esa piscina hacerle los sistemas de evacuación de agua adecuados y esa agua como se llama cuando se cambie puede ir para regar nuestro estadio y mientras tanto regaríamos con cisterna pero también nosotros apuntamos a ver la probabilidad si se da de hacer un pozo tubular en ese lugar para que nuestro estadio se abastezca en forma directa de agua mediante una bomba y mediante un noque grande lo cual generaría de que siempre tengamos como se llama el tratamiento adecuado aparte de ello también tendríamos que ver en el mismo estadio hacer una cancha deportiva de grasa sintético dentro de las ubicaciones que tenemos en los costados ahí tenemos dos canchas de cemento creo que hay una que ya está rajada de repente podríamos ver cómo mejorar pero la piscina también tiene que darse la piscina cancha atlética y aparte del estadio y las tribunas adicionalmente a ello nosotros hemos prometido 100 canchas de grasa sintético en cuatro años a nivel como se llama en todo el distrito también los candidatos se han espantado se espantan porque dicen pero como yo les digo el deporte es salud el deporte es vida el deporte va a evitar que nuestra población nuestra juventud se deque a la droga entonces tenemos que agarrar y darles para que ellos hagan deporte y no pensar en lo que se va a invertir sino lo que se va a conseguir es lo mismo que decía seguridad ciudadana seguridad ciudadana no interesa lo que inventamos sino lo que consigamos pero es lo mismo que tenemos que hacer con el deporte 100 canchas deportivas y probablemente mejorar dos estadios más durante los cuatro años el de Tampo Grande tiene que ser sí o sí el primer año esa es la meta que nosotros traemos ¿cómo lo vamos a hacer? te vuelvo a repetir tendríamos que llegar a la municipalidad ver cómo está la situación económica que la deja la gestión saliente y sobre ello trabajar porque también tenemos que ver algo cómo queda la maquinaria de nuestro distrito de repente la están dejando inoperativa entonces tenemos que ver cómo repararla porque nuestras trochas carrozables y nuestros agricultores y nuestra población no aguantan más con las trochas que tienen que cuando circulas en mototaxi muchas veces el riñón a veces ya lo traes y llegas a tu casa con el riñón en la boca de tanto golpe que te dan de tanto hueco que tienen que ellos tienen que cambiar por eso te digo va que va durante el primer año durante el primer año y las 100 canchas van durante los 4 años bueno sí su propuesta va clara 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 y bueno sí tiene su propuesta para el mejoramiento del estadio sí me convence a mí personalmente me convenció y bueno pasamos con el tema de inspectoría municipal ¿cuál sería su propuesta para mejorar este personal de inspectoría municipal de transporte? inspectores de transporte no es inspectoría es inspectores de transporte yo me refiero a que hay bastantes inspectores aquí que bueno yo en lo personal puedo decir que yo digo que hay bastantes inspectores que realmente no hacen nada yo veo inspectores en la avenida parados y los carros así como está bien y ahí están como si nada sus celulares y ellos como a la cuenta que no existiera para ellos la movilidad ¿cuál sería su bueno los inspectores de transporte nosotros ya lo dijimos y lo volvemos a manifestar tenemos que reducirlo pero tenemos que suplirlo con cámaras de videovigilación o sea las cámaras de transporte o sea ubicadas a lo largo de toda la avenida Schaefer nos va a permitir que ese personal se reduja ¿por qué? porque debemos tener solamente la cantidad necesaria de inspectores de transporte no podemos tener como ahorita creo que tienen algo de 10 por turno creo que es algo así pues yo veo por todos lados veo pechalecos y no cumplen ninguna función ¿y por qué no cumplen ninguna función? porque para empezar ellos no están homologados uno no son CAS ni son nombrados son locadores de servicios y la ley dice que la única forma que tú puedas aplicar una papeleta no puedes ser locador de servicios tienes que ser o CAS o tienes que ser como se llama nombrado y aparte de ello tienes que ser homologado como inspector lo cual tampoco se cumplió acá muchas papeletas se han aplicado de esa manera yo siempre lo he dicho esa papeleta está mal aplicada porque están abusando de nuestros mototaxistas y nuestros mototaxistas merecen el respeto pero también nuestros mototaxistas merecen o sea así como tienen ellos derechos que nosotros se los vamos a defender también tienen que cumplir con su bebé que le prometemos nosotros dentro de los deberes de ahí regreso al tema de los chalecos amarillos que le prometemos nosotros dentro de sus deberes que por ejemplo ellos cumplan con tener su brevete con tener su SOA y gestionar su tarjet de propiedad nosotros los vamos a apoyar que vengan a tomar los exámenes de brevete acá vamos a coordinar con Pion y Suyana para que vengan acá si quiera que venga una semana y todas las personas que quieren sacar brevete una semana o si quiera unos cinco días al mes o cada dos meses pero que todos puedan tener su brevete y su brevete para que nadie lo friere puedan circular en las mejores condiciones y estén al día como se llama con las normas y disposiciones de tránsito que el caso amerita primero segundo pensamos también agarrar y dentro de lo que es los SOA hemos logrado hemos tenido coordinaciones con varias representantes empresas de seguros y nos han dicho que les parece interesante las propuestas que nosotros tenemos para ver y que podrían reducirnos los costos si es así excelente nosotros lo que hemos pedido es que siquiera el SOA pueda pagarse de repente entre cuatro a seis meses ¿para qué? para que no sientan la pegada a nuestros transportistas ahora regreso a los chalecos amarillos te hablé de que lo íbamos a suplir con cámara de videovigilancia exacto nosotros pensamos un paradero en toda la avenida como se llama Schaeffer y evitar de que las minibanes paren donde les da la gana o sea hay un paradero la gente se dirige a ese paradero pueden caminar embarcan y la minivan tiene dos minutos no hay que la minivan llegue y se tira media hora esperando pasar salió del terminal tiene dos minutos para cargar ahí y no hay de que me paro frente al mercado se para frente al mercado porque vamos a ver la probabilidad de tener una drúa va a ser intervenido y trasladado al depósito y vamos a coordinar con la policía queremos ordenarnos tenemos que ordenarnos el problema es que la mayor parte de nuestro transporte ha sido últimamente tomado por varios hermanos venezolanos yo no estoy en desacuerdo que ellos vengan a trabajar pero a trabajar si ellos vienen a querer imponer sus normas y disposiciones aquí en Tampo Grande yo los voy a compartir se lo digo así de simple porque acá Tampo Grande merece respeto si yo voy a Venezuela cuando Venezuela era un una vorágine de progreso y desarrollo allá nosotros lo que íbamos era trabajar y no había de que tú agarrabas y llegabas y te apropiabas de un distrito entonces yo no pienso permitirlo y conversar con ellos señores a partir de ahora estas son las reglas les gusta bien y si no también y si no les gusta yo mando intervenir la policía chalecos amarillos tienen que ir al depósito y dan al depósito y ese depósito tenemos que hacer un remate de toda la chatarra que está ahí porque ya cumplió su tiempo entonces toda esa chatarra que se remate y que ese depósito sirva para poder agarrar y tener ahí en forma permanente que te digo los vehículos intervenidos ese es uno dos tenemos que manejar el otro tema que es el tema del terminal terrestre ese terminal terrestre tiene que activarse no puede ser que tengamos un tremendo terminal terrestre y todos los vehículos llenen en cualquier lugar de esta manera si queremos cambio y queremos progreso tenemos que tener como se llama orden y si no tenemos orden no vamos a lograr nada y nosotros pensamos o sea que si hay que poner mano dura por el mono registrado la pondremos pero el terminal se empieza a usar y se va a usar como debe usarse para que todos nuestros transportistas puedan agarrar y que te digo jugar o como se llama competir en las mismas condiciones no hay de que ay ay yo estoy más cerca malita me voy a ay ay yo me voy a Valle los Inca me voy a perdón me voy a claro no que yo me voy a como se llama el cruce no que yo creo que para todos debe ser el trato por igual los paraderos informales tienen que desaparecer tiene que desaparecer tiene que desaparecer el mayor tiene una entrevista o una reunión más tarde si tenía una reunión para las 9 y 30 no hay problema tengo unos 5 minutos más de repente la última preguntita por favor bueno si ya entonces la última pregunta y ahí te termina ya no hay problema encantadísimo la vida de poder absorberla ya bueno vamos a hablar sobre el apoyo a la educación en día en día hoy en día vemos jóvenes que necesitamos apoyo ya que algunos no contamos con los recursos necesarios para llevar una carrera profesional ¿qué apoyo o facilidades daría usted a los jóvenes si llegase a ser alcalde de Tampo Grande? bueno para empezar tenemos que partir de un principio para mejorar la educación tenemos que agarrar y tecnificarla también yo siempre lo he dicho la única forma que los colegios emblemáticos secundarios mejoren es que tengan computadoras modernas no como las municipalidades que siempre agarran estamos en Windows 16 y compran una computadora con Windows 4 que es una burla para como se llaman nuestros este nuestros jóvenes estudiantes y aparte que tengan internet permanente los colegios que están paralizados terminarlos tenemos un montón de colegios que han quedado paralizados por las gestiones de gobierno anteriores tenemos que terminarlos y darles el impulso que los merecen y que los merecen aparte de eso también tenemos que apuntar a un principio que es importantísimo nosotros prometemos si o si conseguir 5 becas gratis para los jóvenes que quieran surgir aquí en Tampo Grande y puedan estudiar una carrera yo voy a asumir veo como recurso directamente recaudado como puedo asignarles alojamiento y alimentación a esos jóvenes que quieran estudiar fuera 5 becas pero tomados los exámenes por las universidades que vienen como se llama donde van a ir donde van a estar las becas no que lo tome la municipalidad y vaya el sobrino del gerente municipal el primo del gerente de rentas el hermano del jefe personal no no que vaya la gente que verdaderamente merece ir esa es o sea como parte importante de lo que nosotros queremos aparte de ello dentro de la casa del agricultor tú me escuchaste que hablé de ingenieros agrónomos técnicos sotinistas técnicos agrónomos pensamos dictar capacitaciones constantes de que manejo de abejas manejo de puños manejo de crianza de puños manejo de pilapia manejo de mango manejo como se llama de limón manejo o sea que la casa del agricultor sería el ente difusor el ente difusor de esas políticas agrarias de desarrollo con como se llama con impulso a nuestros agricultores y hablar con este caso como se llama hablar con la dirección regional de educación a ver si se puede considerar dentro de la currícula escolar existente una hora semanal para nuestros alumnos de secundaria de lo que es el tema de exportación ¿por qué? porque tenemos que prepararnos para lo que se viene en los siglos venideros lo que es el tema exportable para que ellos conozcan y puedan ir mejorando una hora yo no pido más a la como se llama la dirección regional de educación una hora como se llama semanal estamos hablando de cuatro horas al mes para formarles desde el primer año de secundaria a nosotros a nuestros jóvenes esa idea de que tenemos que mejorar para exportar y ser grandes en el futuro adicionalmente a ello nosotros estamos también ojo te digo estamos en coordinación de ver como podemos hacer para crear acá un como se llama un instituto tecnológico que no nos demanda mucho espacio pero tenemos que ver como hacerlo donde va a estar el terreno que construcción es si la vamos a alquilar o como vamos a hacer porque tampoco me gusta lanzarme a la piscina cuando no tiene agua y prometer y decir voy a traer un instituto tecnológico no no es de hablar al loco el instituto tecnológico se puede sacar el permiso se puede traer los profesores se les puede cancelar el problema es donde lo vamos a poner eso es lo que tenemos que empezar a analizar y empezar a ver que vamos a hacer a mi yo te digo para mi sería fácil prometer y decirles no se preocupen señores ustedes yo les hago no pero yo tengo 10 problemas te lo soluciono los 10 estoy mintiendo y yo no vengo a mentir vengo a decir la verdad porque quiero el cambio en mi pueblo y si este 2 de octubre mi pueblo confía en mi con mayor razón a eso venimos no venimos engañados yo acá no vengo a prometer apoyos sociales vuelven los apoyos sociales no 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 se va a apoyar a la población dentro de las medidas que la población que la municipalidad permita porque los dineros de los apoyos sociales no salen del bolsillo del candidato que llega a ser alcalde salen del bolsillo de la municipalidad de las arcas municipales de nuestro distrito es decir de todo el pueblo y eso hay que decir entonces nosotros vamos por ahí tampoco como te digo no tenemos esa capacidad económica de tener 4 mil pintas yo tengo 80 pintas hay un candidato que tiene 4 mil otro que tiene 3 mil 200 otra que tiene 2 mil 800 otro que tiene 2 mil 200 pintas pero aún así nos hemos movido estamos cadrando y estamos llegando a la población yo siempre he dicho la verdad como dice la biblia nos hará libres y nosotros al pueblo le estamos llegando con la verdad en esa conclusión el apoyo a los jóvenes iba a ser constante se podría decir constante si me gustó queremos un cambio ¿por qué? porque es momento de que nuestros jóvenes lleguen a ese cambio y ese cambio es el futuro y el progreso porque yo como te lo dije hace un momento queremos que esos jóvenes sean los futuros libres y los dinosaurios como yo porque bueno ayer mencioné la palabra dinosaurio muchos se fijaron yo hablo de dinosaurio porque ya si tienes 5 campañas pues eres un dinosaurio y la política pues no o sea ya estás desfasado totalmente porque nunca ganas entonces yo también y ahora mejor digo los dinosaurios como yo nos sentimos también que te digo con ganas de dejar nuevos líderes para generar ese cambio y parece que uno de los nuevos líderes va a ser nuestro amigo Moroco bueno este tienes futuro Moroco muy bien bueno este nuestro amigo Walter Roa un gusto haber este compartido ideas conocer más sobre sus propuestas para el bienestar el mejoramiento del distrito y así concluimos con esta pequeña entrevista falta muchas cosas por hablar pero se ha hablado de lo más primordial bueno y las últimas palabras para despedir esta entrevista amigo eso es lo que te iba a decir que te iba a faltar decirle al pueblo de Campo Grande que piense bien este 2 de octubre son cuatro años de progreso de desarrollo o son cuatro años de abandono y pobreza y ustedes dependen analicen bien su voto no voten porque bien vuelven los apoyos sociales no voten porque le cantaron cuatro canciones en su cumpleaños voten porque verdaderamente ustedes desean un cambio en su pueblo y si se animan este 2 de octubre que es el día central que vamos a generar ese cambio para nuestro pueblo analízanlo bien si se animan por nosotros marquen las cuatro A del partido Alianza para el progreso y que lleva como candidato a Walter Roa Burneo su humilde servidor que lo tienen a gran frente y que viene con esas ganas con ese deseo y con ese ímpetu de lograr ese cambio que tanto nuestro pueblo Aguila desea y necesita muchísimas gracias Dios me los bendiga y que siempre me los ilimuine y con mayor razón este 2 de octubre muchas gracias gracias muchísimas a ti Walter mil gracias por ser el primero como dijiste el chivo expiatorio bueno gracias Walter espero si bien ha sido la primera vez que estás por acá Moroco se ha quedado como con 7, 8, 10 preguntas que yo no se las he hecho a propósito el solito no esas se las has hecho tú eso ya lo sabés no, no, no pero no hay problema hermano ya sabemos que tu carozo hay que ser realista yo le dije sinceramente hazme tú las preguntas y él me dice no, yo quiero que tú haga las preguntas tienes errores bueno se podrán corregir pero tú mejor que aprendas y eso es bueno yo me siento muy honrado que hayas entrevistado así como usted está hablando la verdad usted viene a decir la verdad yo también digo la verdad el profesor Arturo no quiso ayudarme dijo que yo salgo a flote yo solo y bueno aquí estoy mejor que lo digas tú porque si lo digo yo no me van a creer les estoy diciendo me queda la duda me queda la duda pero no importa vamos a creer vamos a creer de aquí te voy a mostrar lo que sabe para que vean no mi hermano no, no, no tú sabes que yo siempre o sea me gusta que te digo hacer amena una reunión una entrevista con mayor razón y lo que se trata acá es de decirle la verdad al pueblo yo no vengo a mentir no vengo a engañar creo me siento muy honrado como te dije a ver si voy a entrevistar no, y la duda es buena no hay problema y excelente sigue por ese camino supérate más el cambio de tu persona es posible como yo lo he dicho el cambio es tan muy grande depende de ti depende de ti gracias a ustedes amigos televidentes de redes en cualquier momento tendremos a otro candidato y de vuelta ¿prometes volver? cuando a veces ustedes lo deseen no tengo problema gracias yo siempre lo he dicho yo miedo a que me entrevistes no tengo inclusive que si ni tu candidato quiere venir a que lo entrevistes te deben tener harto miedo gracias Walter gracias hasta la próxima gracias a todos los que nos vemos